Culminó esa audiencia donde los tres magistrados de la Sala Penal, Harry Díaz, Jerónimo Mejía y también José Ayuprado Canals, entraron a deliberar sobre una petición de la defensa del alcalde Eudocio Pani Pérez, quienes solicitaban se declarara un habeas corpus o que se dejaran sin efecto dos resoluciones de la jueza Josefa Monfantes, que en su momento decretó un arresto domiciliario y una inhabilitación para ejercer el cargo de alcalde para Eudocio Pani Pérez. Esta tarde los magistrados han deliberado y han concedido esto en favor de la defensa del señor alcalde y lo han sustituido de la siguiente forma, en vez de arresto domiciliario o de casa por cárcel, como se conoce, tiene un impedimento de salir de esta provincia, de Los Santos, y tiene también un impedimento de salir del país. Tiene que notificarse los días lunes, pero ya puede salir de su residencia. Sí se mantiene inhabilitado del cargo en sus funciones de alcalde en este distrito. Vamos a escuchar declaraciones. Brevemente lo que dijo Eudocio Pani Pérez ante nuestras interrogantes. ¿Quién está detrás de toda esta investigación? Como aseguró Pedro Miguel González, es el gobierno. Y también conocer qué va a pasar más adelante. Su defensa no descarta que esto decrete la nulidad de la operación conocida como El Gallero. Adelante. ¿Cómo podemos ver en el distrito? ¿Fue todo en su contra, señor alcalde? No, yo siento que hubo un reconocimiento de todas maneras de algún derecho. ¿Campaña de alguien en su contra, alcalde, pudiera ser? No sé, vamos a esperar a ver qué pasa. Ah, que lo notificaran el Ministerio Público en Chitrés, pero decidieron que la notificación tenía que hacerla... Dentro del distrito. Dentro del distrito, dentro de la personería del distrito de la Villa de Los Santos. ¿Automáticamente el señor Pani se dirige entonces a su casa de forma normal? Él tiene que ser custodiado hasta el distrito de Los Santos. Allí queda en completa libertad. Lic. Ana, ¿hay un primer paso a la nulidad de esta investigación? ¿Pudiera ser eso? Bueno, mira, estamos discutiendo el tema del fuero en otras instancias también y por supuesto que estamos en el camino. Siempre un paso es importante para dar el otro. Recuerden, estimados periodistas, que todos estos temas de nulidad se ven en la fase intermedia. El problema de nosotros es que el alcalde Pérez Flores, Eudocio Pérez, fue electo por 60 meses. Entonces, nada más le quedan 18 meses y a nosotros nos preocupaba que estuviese detenido y que el proceso estuviera prolongándose y no tuviese otra medida de libertad corpórea distinta, que estuviese encerrado durante todo este... La trama del montaje de Juan Carlos Varela, de los organismos de seguridad y del Ministerio Público en contra de un dirigente de nuestro partido. Lo que quedó muy claro en esta audiencia es que, en efecto, cuando se dio la imputación y se aplicaron las medidas cautelares reales, en este caso la prisión domiciliaria, Pani Pérez gozaba de fuero penal. Bien, es lo expresado tanto por el alcalde como por su defensa y también del secretario general del PRD, Pedro Miguel González, quien estuvo en esta audiencia del día de hoy. Audiencia de apelación presentada este habeas corpus ante la sala segunda de lo penal de la Corte Suprema de Justicia. Esta apelación fue presentada tras una audiencia previa que hubo bajo el sistema penal acusatorio. Esto, el pasado 24 de enero, donde se decretó que efectivamente debía mantenerse en ese arresto domiciliario. Sin embargo, hoy se entró a debatir a fondo, Guadalupe y amigos televidentes, si tenía o no fuero penal electoral. Los magistrados lo consideraron que efectivamente gozaba de fuero penal electoral y que la defensa del día de hoy ha presentado todos esos argumentos de convicción que hacían posible el cambio de medida cautelar. Cosas curiosas que pasaron a lo interno de esta audiencia es que los magistrados solicitaron a la defensa de Udocio Pani Pérez que le prestaran el código penal, el código electoral al señor fiscal primero de drogas para que conociera esta materia, esta relación del fuero penal electoral cuando estaba vigente, quienes portaban este privilegio de la ley. Y entonces es cuando el fiscal primero de drogas accede a conocer de que efectivamente por participar en elecciones internas del PRD, también tenía un fuero penal electoral, razón que se obvió en la audiencia del pasado mes de septiembre del año 2017 cuando se le formularon cargos. Es la información a esta hora, en directo desde la Corte Suprema de Justicia. Vamos con usted. Adelante. Adelante.